Bloqueos, movilizaciones y cacerolazos hacen parte de las actividades programadas por el Comité del Paro Nacional. La Alcaldía precisó que no habrá presencia del ESMAD y que por el contrario se utilizarán gestores sociales y de convivencia aquí en Cali para evitar desórdenes. Caterina Estacio tiene todos los detalles. Buenas tardes y adelante. Buenas tardes. Pues mañana a las 5 de la mañana inician las actividades programadas en torno a la convocatoria de paro nacional en todo el país y que por supuesto también se realizarán aquí en la capital del Valle. Habrá dos puntos principales de bloqueos, también varias movilizaciones durante la mañana que se concentrarán en varias partes y luego llegarán hasta el Centro Administrativo Municipal CAM. Y posteriormente, después de las 5 de la tarde, también se llevarán a cabo algunos cacerolazos y más movilizaciones, especialmente por una mancha de antorchas. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, ha sido claro en resaltar en que no habrá intervención del ESMAD. Los dos puntos principales de concentración son la portada al mar y puerto rellena, a donde los manifestantes empezarán a llegar hacia las 5 de la mañana. El primero, que es Puerto Resistencia, a partir de las 5 de la mañana estarían hasta las 3 de la tarde y donde van a plantear una olla comunitaria. En la portada al mar están concentrados a partir de las 5 de la mañana en un, digamos, plantón permanente. Posteriormente habrá varias movilizaciones hacia el CAM. La principal partirá desde el Parque de las Banderas hacia las 10 de la mañana. Y en la tarde las actividades comienzan a las 5 con un cacerolazo y una marcha de antorchas. A las 7 de la mañana las comunidades ciudadanas libres se están convocando en el Parque de las Banderas hasta las 10 y a las 10 saldrían en un recorrido hacia el CAM. Y a las 5 de la tarde las centrales obreras estamos convocando un cacerolazo. El alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina, aseguró que no habrá intervención del ESMAD. Recomendarle a la Policía Nacional que no utilice armas como lo es esta escopeta calibre 12. No queremos que estén en circulación en nuestra ciudad, no queremos que se utilice como herramienta antidisturbios. Además aseguró que habrá varios gestores sociales y de convivencia en las principales actividades para dialogar con los manifestantes. Esperamos son gestores sociales, gestores de convivencia, a tranquilidad en un derecho a la protesta. No aspiramos siempre y nunca a tener como primera herramienta el escuadrón antidisturbios. Que pacifiquen, que dialoguen, que tramiten, que protejan lo que es una movilización ciudadana. Mientras tanto, las clases en los colegios públicos aún no inician. Docentes y administrativos se encuentran en una semana de planificación. Las clases se iniciarán el próximo lunes. Caterina Estacio desde el centro de Cali, porque el noticiero 90 minutos está en ti, está en todas partes.